El consumo de huevo no está relacionado con enfermedades cardiovasculares y sí con una alta aportación de nutrimentos, afirmó hoy la doctora Ruth Pedroza, integrante del grupo académico Hablemos Claro. Existe la creencia de que el huevo eleva el colesterol en sangre, pero la evidencia científica nos ha demostrado que no hay relación entre las enfermedades cardiovasculares y su consumo regular, afirmó la profesora. Lee también, diabetes eleva riesgo de enfermedades cardiovasculares La investigadora del programa de ingeniería de alimentos del Departamento de Ingeniería Química, Industrial y de Alimentos de la Universidad Iberoamericana explicó que se han popularizado varios mitos sobre este producto, sin embargo, la mayoría de estas ideas son falsas. ¿Qué es la creencia de huevo eleva? Agregó que este alimento contiene varios nutrimentos como vitamina D, vitamina B12, ácido fólico y selenio, que se han asociado con la prevención de condiciones crónicas tales como enfermedades cardíacas, aumento de la presión arterial, deterioro cognitivo y defectos de nacimiento. La experta explicó que es importante tener en cuenta ciertos factores al momento de utilizar este alimento en el hogar, los huevos pueden contener salmonella, o una bacteria relacionada con brotes de intoxicación alimentaria por lo que es muy importante que, siempre que manipulemos un huevo, nos lavemos muy bien las manos pues esta bacteria puede encontrarse en el cascarón. Explicó que los cascarones no deben ser lavados porque están cubiertos por una capa protectora, conocida como cutícula, la cual impide que las bacterias entren a través de los foros del cascarón. Dijo que si los huevos son lavados se deben utilizar inmediatamente, mientras que los rotos no deben consumirse y los cascarones deben ser desechados. Del mismo modo recomendó cocinar el alimento a una temperatura mínima de 70 grados centígrados pues así se destruye la salmonella. Finalmente, agregó que consumir un huevo diariamente dentro de una dieta sana y equilibrada, proporciona proteínas de alta calidad y una serie de vitaminas, minerales y otros nutrimentos importantes para la salud. Sin embargo, recomendó a la población acudir con un especialista en nutrición para obtener un plan alimenticio adecuado y reiteró que no hay alimentos buenos o malos, sino dietas correctas o incorrectas. F-Foto, foto de fondo creado por Frippi que en esta nota, consumo de huevo dieta sana.